Música Probablemente que todo eso debe ser verdad Aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son Y aquí existen cuando orzan las banderas Hombres de baja que usan la colonia de color A lo puntal a los jugos y en los hijos Y en la doble vida son sitios del mar Besos dimos y yo hay algo que ensalgar Música Rodeados de protocolo cognitiva y seguridad Viajan de incógnito en otros colindarios A sembrar calorías a mentir con naturalidad A colocar en las escuelas su retrato Me costan más de lo que tienen en coleccionar Espinas, bichotas, negras y al senai Resulta ochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Si al mano están los dientes en el nombre de la cual Juegan con cosas que no tienen propuestas La culpa es del otro si algo desalevado Entre esos tipos sin hallazgo personal Y como tiene la cosa nada tiene que leer Usar la narra y romper las promesas Un hombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen una pistola en la cabeza Se agarra de los pelos pero para no ensuciar Van a cada casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacre Sofisticados y a la vez convincentes No conocen a su padre cuando pierden el control Ni recuerdan que en el mundo hay niños Nos llegan a todos en familia Sin pasar entre esos tipos y callazgo personal El amor que destreza es hosta un este postil que parte en fuego con cartas marcas Por allá, por allá, visto y no visto y nos la meten Tienen más de un problema para cada socio Sin que te enteres de robar los calzones Y luego te dicen que toquen redarse el cinturón Cuando en la bolsa caen sus acciones Hijos del demonio no tienen otro día Que en la codicia no esté en verdad Yo pensé que en la de tu soledad Entre esos tindos y no hay algo personal Yo pensé ya que en la de tu soledad Entre esos tindos y yo Entre esos tindos y yo Entre esos tindos y yo hay algo personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!